Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla Vuelve a su quinta, anfrizo, solo y viudo. ¡Oh, mal haya la muerte! Que así fatal me quita la vida, sin matarme. Y en una muerte viva, me deja en tan triste calma para hacer más cruel su herida. Con una que solo es alma de la muerte, que siento con la vida. Endechas ¡Qué mustias, qué calladas, mis pobres ovejillas! Cansadas de tristeza, yacen en su rebaño mal dormidas. ¡Ya no! Como otras veces, cuando apenas sentían de emitirse las huellas, con que todo su campo florecía. Que dejando el sosiego de su majada, se iban apostando entre todas, sobre cuál haberla antes llegaría. Y con validos dulces, con suaves melodías, a coros le formaban, de su mismo destemple, su armonía. Componiendo en su modo, en danzas desmedidas, zaraos de sus retosos, con que todas salían a recibirla. Cuál, con saltos inquieta, corriendo más a prisa, mudamente le daba alegre el parabien de su venida. Cuál llegaba a besarle los pies, se le quería subir, loca de gusto, a besarle a la hueña las mejillas. Cuál, con más mansedumbre, urbanamente fina, llegándose a ella tierna, sus amorosas manos de la mía. Cuál, con varias carreras, llegaba y se volvía otra vez, y otras muchas, a darle enhorabuenas repetidas. Cuál, corriendo a las otras, que aún quedaban dormidas, les pedía de la nueva, de su alegre llegada, las albricias. A que mitirse, entonces, risueña y compasiva, a todas, halagando, a todas, su cortejo agradecía. A cual cogía en los brazos, y a cual, con mil caricias, limpiándola de abrojos, la embarcalada lana le mullía. A cual, agasajando, con agradable risa, daba a lamer la mano, y a cual se la pasaba enternecida. Los corderillos tiernos, que aún no la conocían, olvidados del pecho, tras sus madres, partían a recibirla. Y con alegres señas, de su nueva alegría, por el suelo, postrados, parece la adoraban de rodillas. A que ella, viendo, entonces, una imagen tan viva, de su humilde inocencia, a sus brazos del suelo los subía. Y abrazándolos tierna, otra vez les volvía el tributo a sus madres, que de sus nuevos partos le ofrecían. Así, en aclamaciones de músicas festivas, y en las escaramuzas, que haciéndole delante todas iban. Llegábamos a aquesta nuestra choza pajiza, que adornada de ramos, el mayoral gustoso nos tenía. A la cabaña, apenas llegaba la noticia de su llegada, cuando varias venían en tropas pastorcillas. ¿Cuál le traía un cordero, que ella soltaba a prisa, por librarlo del susto, que de su breve muerte se temía? ¿Cuál los higos maduros, y cuál la mantequilla, cuál los patillos tiernos, y cuál, entre hojas, la cuajada fría? A que ella, retornando con dulces de la villa, más dulces se los daba, con el logrado gusto de su vista. Así, todos gozosos, pasábamos, pasábamos el día, con más gustos que cuantos falseados en las cortes se fabrican. Mas ya, ahora, hay de mí, que al volver a la esquiva orfandad de estas selvas, sin su siempre gustosa compañía, Las ovejillas mudas, mustias las pastorcillas, las unas tristes lloran, las otras, melancólicas, suspiran. Dolor y no consuelo, les es ya mi venida, porque al verme sentirse, en mis recuerdos, su dolor se aviva. Y al ver, vuelvo sin ella, como si el homicida hubiera sido yo, todas de mí se apartan y retiran. Los validos, que entonces seña eran de alegría, ya sólo son sollozos, con que la suya, mi congoja, explican. ¡Ay de mí, qué tormento! ¡Ay de mí, qué fatiga! ¡Qué soledad tan sola! ¡Qué orfandad tan desierta y tan esquiva! ¡Oh, memorias funestas, verdugos de mis dichas! ¡Oh, fatales recuerdos, sangrientos potros de las penas mías! ¡Llorad, llorad conmigo, zagalas y ovejillas, diciendo con mi llanto, envalidos y quejas repetidas! ¡Oh, mala haya la muerte, que así fatal me quita, ya vida, sin matarme, y en una muerte viva, me deja en tan triste calma, para hacer más cruel su herida! ¡Con una que sólo es alma, de la muerte más triste de mi vida!